Adore al Señor, adore, adore al Señor, aleluya Adore, adórele, ten misericordia de nosotros, ten misericordia Señor, si tú has puesto este lema, aleluya, vuelve, vuelve, vuelve nuestros corazones, vuelve mi corazón Vuelve el corazón de los creyentes, vuelve el corazón de los hermanos Tú eres Dios Señor Aleluya Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Como el agua en el desierto te necesito Como lluvia y la sequía te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Señor Jesús, mi salvador Señor Jesús, mi salvador Dígale a ver Como el agua en el desierto te necesito Clámele, clámele, dígalo Como lluvia y la sequía te necesito Dígalo ahora Mi alma no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti Dígalo, cántelo, 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 cántelo Mi espíritu no puede vivir sin ti Dígalo, cántelo, 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 cántelo Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el siervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo Dígalo, cántelo, cántelo Del Dios vivo Siempre me presentaré delante de Dios Siempre me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed del Dios Aleluya Aleluya, dígalo, a ver, levante su alabanza Cántelo con el corazón, dígale Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed, dígalo Siempre me presentaré delante de Dios Siempre me presentaré delante de Dios Fueron mis lágrimas Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras todos me decían ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras todos me decían ¿Dónde está tu Dios? Dígalo, dígalo Mi alma tiene sed delante de Dios Dígaselo 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 Dígaselo, iglesia Dígaselo, hermano, ahora Levante su voz al Señor Dígale Tócame ahora Dígale al Señor Tócame ahora Lléname de tu Espíritu Santo Ahora Dígaselo, clame Su clamor llega a la presencia de Dios ahora Su Espíritu Santo te toca ahora Tienes sed del Dios Del Dios vivo Mi alma tiene sed del Dios Del Dios vivo Siempre me presentaré delante de Dios Siempre me presentaré delante de Dios Siempre me presentaré delante de Dios Dígaselo Dígaselo Dígaselo